Música Una mujer acusa a su pareja de drogadicto. ¡Que pasen los litigantes! Esta es la demandante, Miriam Vega, quien le exige a su pareja que deje de consumir droga porque le está dando mal ejemplo a sus hijos. Este es el demandado, Jorge Vargas, quien aduce que él nunca ha consumido droga en frente de los hijos de la demandante. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Miriam, usted es la demandante en este caso. Sí. Explíqueme lo que alega y lo que exige. Lo que sucede es que tengo tres años y yo de vivir con él. ¿De vivir con él? Sí. ¿Ustedes son pareja? Pareja, sí. Tengo dos hijos, una de 15 y una de 12. ¿Hijos de él? No. Hijo de una relación anterior. Bien. Y él, según dice él, que está trabajando, pero yo llamo al trabajo y no me contestan. Es donde yo trabajo. No tiene por qué llamar allá. Un momento, no la interrumpa. Lo que sucede es que parece que él está metido en cosas de droga. ¿Y por qué usted sospecha eso? Porque yo lo he encontrado en el baño con una bolsita y haciéndose unas cositas blancas en la nariz. ¿Bolsitas de qué? Momento. Ve, entonces, yo tengo dos hijos y si lo miran a él haciendo eso, ¿qué puede suceder con mis hijos? Claro. ¿Y ellos se van a meter al baño? ¿Cuando yo estoy en el baño? ¿O yo lo hago de las tres de ellos? ¿Y si te llegan a ver cómo te encontré yo? Pero eso está entro porque usted es mi pareja y usted tiene derecho a entrar al baño cuando yo estoy adentro. Pero su hija no puede entrar al baño cuando yo estoy ahí. Porque un momento ha dado lleno a ella. Ella lo sabe y él tampoco puede entrar ahí. Muy bien. Miriam, usted encontró en el baño una bolsita con un polvo blanco adentro. ¿Aspirina molida? Sí, haciéndose él así. ¿Y usted estaba, él se la estaba poniendo en la nariz? En la nariz. ¿Aspirina molida en la nariz? Bueno, yo honradamente lo uso, pero lo uso dentro del baño. Yo no lo hago afuera de la casa ni en la sala. Honestamente, usted me está diciendo que usted usa cocaína. Bueno, yo la uso. Me tomo mi cerveza, juego fútbol, soy el mejor del equipo, yo salgo a trotar, yo he visto bien. Y usa cocaína. Soy una persona saludable. No soy drogado. Mentira. Soy una persona que uso droga muy controladamente. ¿Controladamente? Bueno, controlada porque usted me ve a mí como me ve. Ah, un adicto controlado. Mentira, se mira fatal. No, entonces yo me miro bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Porque yo tengo poder. Mira lo que es fraco. Señor, por Dios. Vamos a hablar como seres pensantes. ¿Cuándo usted empezó el uso de la droga? Bueno, es que prácticamente yo nunca lo he empezado. Yo lo que he hecho es de una a otra vez en cuando en fiestas con amigos. Me tomo unos tragos, revuelvo un poquito de aquí, revuelvo un poquito de allá y listo. Eso no es de todos los días. Ella cree que yo lo hago todos los días. Cuando vamos nosotros a fiestas, él no come. Mira, él no come. Pero ¿cómo no va a comer? Ella es una persona saludable. Ella come de todas las porquerías que le den. Porque él solo lo que le interesa a él es la droga. Es lo que le interesa. Yo me cuido mi cuerpo. Yo soy una persona saludable. Yo todo lo que como es dietético. En la fiesta no es sino porquería. ¿Qué edad usted tiene? ¿Qué edad usted tiene? 40. 42, teme, 42. Antes de tener 40 años, ¿también lo ha usado esporádicamente la droga? Bueno, sí la ha usado desde los 20, pero muy esporádicamente. ¿Y siempre cocaína? Mire, que lo están llamando. Marihuana y cocaína. Cocaína una vez al año y marihuana una vez en cada 15 días. Doctora, lo llaman por teléfono. Lo amenazan. ¿Cuándo han puesto a llamar? Una cantidad de dinero, lo van a gastar. No, eso era un problema viejo que yo tenía personal por un carro que hice. Todo eso no tenía que ver nada con droga. Mentira, eso es cosa de droga. Ella piensa eso porque ella no sabe nada de la vida en la calle. ¿Y ahora con qué frecuencia lo haces? Yo cada que voy a una fiesta. Pero fíjate una cosa, no es cuando vas a una fiesta, porque me acabas de decir que en el baño de tu casa lo haces. Pero fue una vez que ella vio eso. Eso dice él, eso dice él. Porque yo no quise hacerlo en la casa. Eso lo dice él, pero mentira. De lo que lo hace ahí porque lo hace todo el tiempo en el baño. No, si yo lo hiciera todo el tiempo se hubiera deteriorado, se hubiera demacrado. ¿Usted me va a mí muy mal, señora? Perdóneme que le diga algo. Yo he visto casos de personas que usan la cocaína y no parece que usan cocaína. Es que yo estoy consciente del problema que estoy, en el vicio que estoy. Yo quiero que se meta. Yo estoy consciente, yo no lo estoy negando, pero ella cree que yo estoy muy hundido en el vicio y eso no es así. Mira, él tiene que meterse. Tú piensas que tú tienes mejor concepto de cuán hundido estás tú, mejor que ella. Por supuesto que yo estoy en control de lo que yo estoy haciendo. Nadie que usa droga en control. Claro que sí, porque de acuerdo a la calidad es que la mente da para todo. Es cierto. La mente da para reducir y para uno controlar. Tú estás haciendo una campaña a favor de que el uso de la cocaína controlado es perfecto. En ningún momento, solo me estoy defendiendo yo, cada cual que se defienda como pueda. No, mentira. Si al señor le hizo un chocolate que se defienda a él. Sí, pero de la manera que te estás expresando, déjame decirte que él... ¿A usted qué quiere, que se lo niegue? No, no, escúchame, no, no, quiero que me lo niegue. Y te aprecio, te aprecio inmensamente que tengas la honestidad y la valentía y el coraje de decir como me estás diciendo. Y tengo ganas de superar eso también y sé que lo vas a superar. Tienes ganas de hacerlo. Perfecto, vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a hablar del deseo que él tiene de superar eso. Claro, pero no como ella piensa que estoy hundido. Vamos a hacer el receso. Gracias. Después de la pausa. Lo echa de tu casa y le dice, mira, oye, Jorge, yo te quiero, pero yo no puedo permitir que aquí en mi casa, bajo mi techo, con mis hijos, tú vuelas coca. Lo siento. Regresamos del receso con Miriam y Jorge, una pareja que llevan tres años de relaciones. Y Miriam viene a demandar a su esposo Jorge o a su pareja Jorge porque éste está usando cocaína y ella está preocupada que sus hijos de una relación anterior que tienen 15, 16 años vayan a ver este ejemplo. Sí, qué vergüenza. Aparte, ella está preocupada por el bienestar de Jorge porque ella lo quiere y no quiere que él se haga daño. Dice que la vida íntima de ellos se ha afectado por el uso. Ella está exagerando. Claro, de la droga. Dice Jorge que ella está exagerando. Está exagerando, por supuesto. Que él es un adicto controlado. Que la droga no lo controla él, pero él controla a la droga. Él la usa esporádicamente, solamente en un carácter social. Exactamente. Y no de una manera excesiva. Mire, señora juez, yo quiero que él se meta a una rehabilitación. No, yo no me voy a meter allá. Porque el día que yo lo quiera, que yo lo quiera. Y así no podemos, que así no podemos por los hijos y porque él se mantiene solo. No, ten control de sus hijos, métalos donde usted quiera, pero yo me meto el día que yo quiera. Tú solo un endrogado puede decir eso. Claro que sí puede porque tiene control de uno mismo. ¿Ves? Porque está endrogado. Yo tengo control, claro que sí. Muy bien, antes del receso me dijiste que tú querías superar esto. Bueno, yo quiero superarlo de una manera no como ella lo quiere. Ella quiere que yo me meta de una a un programa de seis meses. ¿Quién te va a ayudar a pagar en todos los biles? Bueno, voy a jugar como trabajar yo. ¿Quién? Usted sola va a trabajar. Entonces yo me meto seis meses allá y entonces ella se va a quedar sola con todos los biles. Por algo que no necesito actualmente. ¿Y qué necesitas entonces para superar eso? Yo no necesito nada. Yo lo controlo. El día que yo lo quiera dejar, que no tengo nada que dejar. Es que no solo la controla, si es la vende. Es la vende, es la vende. Pero tú me dijiste a mí. La vende. La vende, no solo la controla, la vende. A ver, si yo vendiera, tuviera un buen embambado de cadena, tuviera un buen carro, tuviera mejor vestido. No, 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 pinte, que todos los que vende son así. Hay dos cosas que no se pueden ocultar. Así es, la vende. Yo con dinero no voy a vestir mal, ni voy a aguantar hambre. Pero mire, si solo en barra se mantiene gastando. ¿Estás aguantando hambre? No, pero si tuviera dinero de vender droga, viviría bien, vestiría bien, buenos carros. Pues, mejor dicho, ni trabajaría de valer parking. Sí, pero vamos a la realidad. Hay traficantes que venden solamente para poderlas usar. Pero es que yo no soy traficante. Yo no soy. Pero a veces la vendes para usarla. Para usarla, no. Yo la uso en mis reuniones y todas esas cuestiones, pero no para vender. Déjame preguntarte. ¿Tú te reúnes con amigos que como parte de la diversión, eso siempre está incluido? Pues, sí, normalmente. Normalmente. Porque son amigos que están en el ambiente. Miren, mis hijos dicen, ¿por qué Jorge no come? ¿Por qué Jorge solo vive tranquilamente así? Porque ellos no tienen conciencia de que la comida es dañina. Ellos comen toda porquería que se les atraviesa. Jorge, le vamos a la realidad. El que usa cocaína no come. No come. Pero en ese momento. No come. Pero es que ellos me quieren ver comiendo a mí 50 veces al día. Yo no meto cocaína todos los días. Él es sinvergüenza. Yo como tres veces al día y comida saludable. La leche que hay en la casa es de dieta. Y yo no voy a caer presa. Ni mis hijos van a caer preso por él. Porque a nosotros, a él viene amenazándolo. Que lo van a matar si no paga. ¿Hubo o no hubo amenaza? No, eso fue un problema de un carro. De un carro. Con un título que no se... Mentira. Pero no fue de droga. Simplemente que es un sinvergüenza. Ok. Descarado. Porque como ella no es de la casa. A silencio un momento, Miriam. Y tú también, Jorge. Fíjate. Yo no puedo permitir que alguien como tú, que luce tan bien puesto, tan cuerdo, tan seguro de sí mismo, luzca como luces tú. Porque no es correcto. Tú tienes un problema de droga. Y lucirás como luces. Puede ser un problema colectivo. Escúchame. Es un problema ya. No lo es. Por estas razones. La coca es ilegal. La coca hace daño. Como muchas cosas que es ilegal y hacen daño y son buenas. Escúchame. No, un momento. Un momento. No me empieces a hacer la comparación que el cigarrillo y el alcohol son legales y hacen daño. Es verdad. Que no paga impuestos. Un momento. La realidad del caso es, estamos hablando de cocaína. No estamos hablando de cigarrillos y alcohol. Sí, pero ¿qué persona no tiene una mala experiencia durante su vida? Yo no estoy enviciado como ella lo dice. Pero entonces, si no estás enviciado, este es el momento. Hoy es el momento de decir, no la uso más. Ah, pues yo lo puedo decir. Cada día que tú te das un pase, te estás arriesgando a un deterioro del tabique de tu nariz. Te estás buscando un ataque de corazón porque a tu edad, todo eso lo provoca. Y además, te estás arriesgando, que esto es lo peor también, a que cada vez que tú la usas o la compras, estás cometiendo un acto ilegal por el cual puedes caer preso. Déjame decirte que el que cae preso por cocaína tiene cárcel mandatoriamente. No, y vamos a caer preso con todo. Entonces, fíjate, no me buscas, un momento, no me hagas el papel aquí de que tú estás en control y de que personas como tú pueden hacerlo y mantenerse en control. No, yo no estoy invitando a que nadie lo haga. Del momento que tú la haces, tienes un vicio. Yo sé lo que puedo hacer con mi cuerpo y hasta dónde. Porque cuando uno tiene 21 años, 18 años, uno sabe lo que hace y hasta dónde. Ni trabaja porque no trabajo. Yo sí trabajo, yo sí trabajo y ganó dinero. No piensa, él dice que trabaja. Claro que sí trabaja, juego full. Miriam, pues ahora te voy a decir algo a ti, Miriam, bien simple también. Si él no trabaja, ¿por qué lo mantienes? Ah, yo pago en la droga, porque él lleva lo real. Ok, Miriam, entonces si él vive de la droga y tú tienes dos hijos de 15, 16 años, ¿para qué lo tienes en tu casa? ¿Por qué? ¿Para qué lo tienes en tu casa? Porque no se quiere ir él. ¿Eh? Simplemente porque él trabaja, dice él y él lleva lo real. Bueno, ella me decía que ella me quería a mí. Sí, por conveniencia. Ella decía que ella me quería. Por conveniencia y le está dando mal ejemplo a tus hijos. No, si es cierto que lo quería y lo quiero y lo quiero. Yo no sabía que era por eso, ella me decía que era mi herida y yo me quedaba ahí. Eso es él, ¿por qué no se va? Pero si ella es que no me quiere, yo me voy. Yo comprendo que tú quieras el bien para él si lo quieres. Sí, porque lo quiero. Pero no me vengas con el cuento, porque realmente, si a ti te preocupa esta situación, lo echas de tu casa. Y fuera de eso, me traes aquí para estas cosas. Lo echas de tu casa y le dices, mira, oye, Jorge, yo te quiero, pero yo no puedo permitir que aquí en mi casa, bajo mi techo, con mis hijos, tú vuelas coca. Lo siento muchísimo. Y lo voy a tener que haber dicho. Tan simple como eso. No, pues sí es cierto que yo también, pero él es el que paga todos los billes. Entonces, por conveniencia, Miriam. Exactamente. Yo no sabía eso. Por conveniencia, te estás poniendo tú la soga al cuello. Porque yo con el dinero que ella dice que tengo, yo me puedo ir para un hotel, alquilar mi habitación y no necesito de ella. Jorge, deja de oler. Hoy. ¿Puedes? Claro que puedo, eso y mucho más. ¿Cómo me vas a dejar saber? Bueno, yo lo voy a dejar saber porque puedo venir a otra corte y ese es un recto para mí mismo personalmente. Que es tan fácil como así, porque eso no lo tengo como... Escúchame, escúchame, me lo estás prometiendo a mí. Se lo estoy prometiendo. Pero a mí no importa que lo prometas. A mí mismo también. Prometeselo a ti mismo. Es que yo personalmente no necesito de que ella me trajera aquí para yo prometerme eso. Perfecto. Pero yo quiero saber porque ya que tú viste el valor de decirlo en cámaras, de admitir lo que te está pasando, ahora quiero saber que dejaste de hacerlo. Yo lo voy a dejar. ¿Qué? Se mentira que lo dejen. Yo lo voy a dejar. Espero que en un periodo... Así ella no esté a mi lado. O esté a mi lado, yo lo voy a dejar. Así que te importa. Déjame explicarte, si tus amigos siempre incluyen la cocaína como parte... Yo lo veo, yo soy una persona controlada, me gusta el deporte, yo juego en fútbol... Entonces, déjala. Lo dejo. Déjala hoy. Hoy la dejo. Hoy. A partir de hoy yo la dejo. Espero verte más o menos en un periodo de dos o tres meses... Vuelvo. Y que vuelvas y me digas... Y puede hacer el exámenes que quieras y no va a encontrar nada. Estoy limpio. He dicho caso cerrado. Es más, no vuelvo más contigo para nada. Me volteé la casa. ¿Se va? Eterno con amor. Gracias. Gracias.